Un poco quiero platicar también esa historia, pero también tengo un compromiso con el gobierno del Estado de Hidalgo y con los hidalguenses. Y un compromiso también a título personal desde mi punto de vista. No puedo decirle que soy el nombre de leyes y no acepto las leyes, las normas que dio el partido político. Porque además también creo que son normas muy positivas. El hecho de que se retire la licencia o renuncien a los cargos públicos, las personas que aspiran a tener un espacio en la vida pública, no es un tema menor. Es un tema de equidad en la contienda electoral, no en la contienda electoral, sino en esta contienda partidista, en esta contienda de discusión pública, política, respecto a los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Creo que estamos viviendo un momento histórico, cultural, vital. Y ahorita ya quisiera, digamos, hacer un paso por los temas. He estado platicando con Valentina hace un momento, digamos, el libro lo podría yo dividir en cinco temas, cinco partes. La primera parte, me dice Valentina, que ella la va a tocar sobre los asuntos personales, emotivos del pasado de Marcelo Ebrard. Hay una segunda parte que tiene que ver con las crisis que ha tenido.